Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo cambiar Snapchat a modo oscuro. ¿Eres de aquellas personas que disfrutan pasar mucho tiempo en Snapchat, pero se siente un poco molesta de que la apariencia de la app sea muy brillante y lastima tu vista? No te preocupes, aquí te enseñaremos cómo cambiar la apariencia de Snapchat a modo oscuro para que puedas descansar la vista y pasar más rato disfrutando de tu app favorita. Lo primero que deberemos hacer es abrir la aplicación Snapchat. Luego accederás a tu perfil, el cual se encontrará en la parte superior izquierda. Una vez ubicado en tu perfil, irás a la esquina superior derecha y darás clic en la tuerquita de opciones. Luego iremos a la pestaña Apariencia de la aplicación. Haremos clic y veremos disponible la opción de modo oscuro. Haremos clic en esta opción y veremos cómo inmediatamente la apariencia de nuestro Snapchat cambia a modo oscuro. ¡Y listo! Ahora podrás disfrutar de tu aplicación en modo oscuro. ¿Cómo debería cambiar Snapchat de modo debido a razones regionales? Al igual que en el ejemplo anterior, haremos clic en la tuerquita de opciones. Y luego iremos a la pestaña de Apariencia de la aplicación. Allí daremos clic a la primera opción. Ahora haremos clic en la opción Match System. Ahora conectamos nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Procederemos a abrir el programa iAnyGo con nuestro dispositivo conectado. En la esquina superior derecha, verás una ventana de ubicación. Allí podrás ingresar la localización donde quieres que Snapchat indique que estás ubicado. En este ejemplo, colocamos como localización la ciudad de Miami. Una vez colocado el destino, le darás clic a Empezar a modificar. Cuando hagas esto, aparecerá una ventana de advertencia. Darás clic en Aceptar. Ahora podrás observar que tu avatar aparecerá ubicado en la localización que indicaste. Y listo, ahora con estos sencillos pasos ya sabes cómo cambiar la localización de tu Snapchat y cómo cambiar la apariencia de tu Snapchat a modo oscuro. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es